Bueno, este año hemos venido a saludar a los reyes, sus majestades, los reyes magos de oriente aquí, a Nuevo Reino, este restaurante aquí en la playa y es que los reyes son muy listos, dicen nosotros que venimos desde tan lejos, vamos a hacer una paradita aquí en la costa, aquí en la playa y desde aquí van a visitar todo San Pedro, todas las calles principales y van a ver a los niños también discapacitados, Pandén. Bueno, vamos a hablar con Menardino que ha venido de Ronda con su coche para llevar a uno de los reyes, no sé, ¿a cuál llevará? Y el señor Romero, a Pepe Romero que también va a llevar a un rey en su coche. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, paisana. ¿Cómo estás aquí desde Ronda que habéis venido para acompañar a los reyes en este recorrido? Pepe todos los años, ¿sabes qué cuenta conmigo? Me manda a lío con una plataforma, yo tengo plataforma pero no quiere ni que la mueva y me trae y después me lleva y bueno, después comemos porque más quiero. Bueno, ¿en qué coche va ahí el rey? El rey va ahí en el este y este que tengo que es austriaco, del año 20 y ya está viniendo para que son tres años lo que estamos viniendo, tres años. Es muy buen día, más el día acompaña, ¿verdad? El día es buenísimo, muy bueno. Habéis estado rezando, habéis recomendado aquí a todos los santos. Claro, como que tiene que ser, oye, que hoy decía que ha llovido, ¿a qué va a llover, hombre? En San Pedro no llove. Temperatura casi de 20 grados hoy, fantástica. Yo quiero saber también qué le habéis pedido a los reyes, a Bernardina, ¿qué le has pedido a los reyes este año? Yo, salud, salud y trabajo ya no, ya estoy cansado yo de tanto trabajo. Es importante la salud. Es la salud. Bueno, y el señor Romero, ¿sabes a qué rey vas a llevar en tu coche? Ni idea, no se acuerda de ello, no sabemos ninguno al que nos va a meter cada uno. Sabemos que llevamos un rey y dos pa' eso, sí, pero no sabemos quién somos. Estamos deseando de verlo, ¿qué le has pedido a los reyes? Yo le he pedido a los reyes igual que Bernardino, salud, ya la verdad que tenemos nosotros pidiendo salud tenemos bastante, ¿ya para qué queremos más? Hay que ir parando máquinas. Bueno, ¿qué coches? Vamos a conocer los coches, hemos conocido a Ed Benardino que nos ha contado. Este es el favorito que ha dado la vuelta al mundo, bueno, al mundo digo ya España, coño, la vuelta a España y aquí lo tenemos, es un chiquillo. Y el otro coche que es también muy bonito, ¿ese coche? Ese es un coche americano, un pie jarro, es una marca ya desaparecida cuando la depresión y es un gran coche. La verdad que tenéis coche digno de reyes, así que ahí se van a pasear por toda la ciudad, las calles principales, vais a visitar a los niños de Aspandé, que es muy bonito. Eso es lo que más me gusta, de ir a los niños de Aspandé, porque de verdad que yo quiero mucho Aspandé, tengo muchas gracias a Aspandé. Sí que es verdad, y hace una labor muy bonita todo el año. Vamos ahora a ver si salen los reyes, estamos esperándolo. Muy bien. Venga, pues nada. Te están maquillando desde las nueve, más que una mujer, chiquilla. Tiene que estar radiante, después de un viaje tan largo, viene uno de Macadama, vos lo sabéis de eso de viajar mucho, ¿eh? Así que es verdad que luego se vengan. Han venido los tirineos y han venido esos bórbolos pobres, ¿tú qué sabes cómo han venido allá? Sí, yo para que nos acabamos y te lo contó todo. Han venido a unos así perfectos, vamos. Sí que es verdad. Bueno, pues de aquí, desde Nuevo Reino, en San Pedro de Alcántara, vamos a esperar a que salgan los reyes ya todo perfecto para hacer el recorrido. Muchas gracias, de verdad, haces cosas muy bonitas. Vale, gracias. Gracias. Gracias.